¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso por el que las empresas han de tomar las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y reparar sus impactos negativos en sus propias actividades o las de toda su cadena de valor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, una empresa multinacional no puede cumplir las leyes en materia laboral o ambiental en su país y luego irse o contratar proveedores en otro territorio con leyes más laxas e incumplir los estándares básicos del derecho internacional, incluso aunque el país lo permita en su legislación. Con la debida diligencia debe evitar generar el daño, por ejemplo al medio ambiente, identificando previamente los riesgos, definiendo estrategias para minimizar los impactos negativos y estableciendo un protocolo de actuación en caso de que se produzca un daño puntual, además de incluir como solución la reparación del mismo. Es como si alguien entrara en tu jardín y lo llenara de basura, arrancara tus plantas favoritas, dañase a tus mascotas... ¿Bastaría con que se disculpara o tendría que haber evitado generar esos daños y ahora que los ha realizado tendría que repararlos garantizando tu bienestar y el de tu entorno? Otro ejemplo, aplicado al ámbito de los derechos laborales y derechos humanos, es que grandes empresas firmantes de acuerdos y protocolos a favor del respeto de estos derechos no se queden en una mera declaración de intenciones, sino que establezcan mecanismos para seleccionar a sus proveedores y velen por las condiciones en las que las personas que trabajan en toda su cadena de valor desarrollan sus trabajos, no sólo en su empresa. Por ejemplo, que respeten los tiempos de descanso en sus jornadas, que reciban un salario digno, que puedan contar con sindicatos que las representen ante las empresas, que las condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales estén garantizadas. Esto parece muy evidente en los países de la Unión Europea, pero empresas de estos mismos países no suelen cumplir cuando subcontratan parte de su actividad productiva en terceros países, fundamentalmente de Asia, África o Latinoamérica. Por eso es importante la aprobación de una ley de debida diligencia que obligue a las empresas a actuar de manera responsable y que garantice el derecho a la justicia y a la reparación de los daños para las víctimas de las malas prácticas empresariales. Por un mundo más justo y más responsable.